Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy chicos os traigo otra partidita jugando en Squatch con una persona random y también con Daylo y con Willy Y la verdad que queda una partida bastante graciosa y entretenida, así que es verdad que no me hago muchas kills Pero lo que más gracia me hace de esta partida es lo que ya veréis lo que pasa, una cosa muy random que no esperábamos que sucediese Y sucede y es como, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, ya lo veréis, así que dicho esto, espero que disfrutéis un montazo de la partida Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, chicos, ya somos casi 221.000 suscriptores La verdad que me estáis ayudando y apoyando un montón y se agradece un montón, así que si no estáis suscritos, se agradecería que os suscribáis A ver si llegamos a 250.000, pues de aquí poquito, así que dicho esto, decimos los comentarios que os ha parecido la partida Recordad usar código de street en la tienda de Fortnite que ayuda un montonazo, darle un like, nunca lo pido, pero bueno, darle un like, suscribiros, activar la campanita Un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós A ver qué tengo yo aquí abajo El matito me ha robado mi cofre Pues vaya gracia, ¿no? Y abajo tienes una cañita de pescar y yo tengo... Te la cambio por mi táctica verde ¿Qué es, táctica? No tiene táctica verde Sí, sí, prometido, mira, espérate Es verdad Casi me da roba con la caña, ¿eh? ¿Te la ha intentado? ¿Eh? ¿La ha intentado? La ha pescado, no sé lo que ha intentado, pero... Ostras, que falta de hilo, que lo... Uy, 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 uy No, no, oye, oye, oye No me la... Vamos, vamos, déjase las 50 de vida, a ver si le da a él Matito ¿Le da? Matito Matito es un crack Ya está, me caí ¿Esta aquí arriba le podéis dar? Matito Ojo Bueno, bueno, bueno Tengo solo un sniper, además Es que, por favor He dicho que era mala versión Malditos troll Matito Bueno, espérate, que tiene dos He reventado uno, ¿eh? ¿Estás llegando? Bueno, espérate, que hay 40, hay 40, Willy ¿Todo día? ¿Todo día? ¿Yo he bajado? ¿Todo día? ¿Todo día? ¿Todo día? ¿Todo día? ¿Todo día? ¿Todo día? ¡Otro! ¿En la puerta? ¿Todo día? ¿Dónde están? ¡80, 80! Le he dado 80 a blanco, Willy No, no, no ¿Todo día? ¿Todo día? Tiene más gente Por gasolineta ¿Vale? Matito se ha desconectado, ¿eh? Gracias Nooo Vaya Rich, cuida de eso, ¿no? Que tóxico Hay gente en el... ¿De garajo? ¿No? El trasero lo que está es ¿Tienes un arma por ahí? Que no sea un sniper Me gusta ayuda Ha salido el arbusto, está por la caravana No tengo más Oh, muy buena ¿Cómo estáis? ¿Hay alguien aquí? Yo estoy aquí Vale Me está... El de abajo tiene un... ¡Te sube uno, Willy! ¡Te sube uno! ¡Escalera! ¿Muerto? Buena, 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 buena Vale, voy a revivir a Destry Y Matito al lobby Está pirado, pero instantáneo Matito no confió en nada, ¿eh? Esta partida vamos a dedicarse a Matito Dale en cuenta la win, ¿no? Eh... No, creo que no Normal, por pata Vale, venda afuera Más bendito Tengo un medkit este Uh, nice O sea, le digo que yo me iría de aquí Ya de ya, ¿eh? Sí Eh... vale Esta zona está más calentita Lo malo es que no están los stormtroopers ya para curarnos Qué asco Ya Igual, pero yo me iría al puente o... Pujame los puñecos de nieve y nos vamos con... Pues sí Eh, necesito balas, chicos, de todo Esta sin lutear La casa de abajo creo que está... Está luteada Esta está sin luteada Bueno, por lo menos aquí hay balas y tal Vale, yo subo al piso de... Voy a mirar el tejado Nada Ah, el luteado está luteado Me voy al camión de comida, ¿vale, chicos? A coger... El cofre Eh... táctica verde, si queréis Eh, tengo azul Eh, vale ¿Puedes cogerla? Eh... ¿Qué os iba a decir? Ah, un min... No, no, no Un minuto antes Vámonos de aquí No sé qué, no sé cuánto Los dos luteando en la casa, tranquilamente Jajajaj Si tienes toda la razón, ¿no? Cuando tienes razón, tienes razón Ay... Esto es... Pobre maldito, eh No, no, pobre no No ha confiado nada en nosotros Ala Pobre delito, en realidad, eh Ya, eso sí Para eso he estado bien Jajajaj Y ese tío cuando ha entrado No he visto que teníamos aquí todos un nivel de la leche Y se ha dicho Oye, estos me van a revivir Son unas máquinas Es que no... no ha confiado en nada Es que igual ni le han... Ni le han llegado a rematar No, no, no ha confiado en nada Ha dicho, venga, hasta luego A ver, rematar yo creo que sí Pero vamos Ha durado nada Dijo, ha muerto Matilde Y decidió, ha salido Sí, 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 sí Ha sido morir y irse Un pescado verde, me llevo Yo voy a pillar a secillas por aquí He de escribir la pote 50 Te la suelto aquí Voy A ver, ¿cómo se cierra esta zona? Va a estar... dos horas Estamos en zona, eh Increíble Ya, pero... ¡Hola! Andrés, ¿qué tal, guapo? Vamos por el puente Hola, Cristian Yo iría hacia la casa, ¿no? De aquí en medio, a ver si tenemos... Ah, no, si está fuera Ostras, es verdad, que tenemos que ir para finca Uh, va a acabar en finca, eh Pues vamos para finca, ya está Oh, no hace falta Vamos por aquí por el puente, eh Por arriba Sí, vamos por el puente Campeamos el puente Lo dejamos a una divida y lo campeamos ¿Cuál? ¿Qué puente? Tenía que haber puesto hace cuatro, ¿es, eh? Uno de los días de Navidad Sí O TNT TNT sería muy de la época de los... De los... Ay, me sacó la palabra Vaqueros, yo Eso de los vaqueros Tendría que haber puesto... No, mira, TNT Y... Que se pudiese mejorar Y en legendario, T4 ¿Qué pasa Trujillo? ¿Cómo estás guapo? ¿Cómo? A ver, repite TNT gris, TNT verde, TNT azul Y luego, si lo mejoras, T4 ¡Hombre! Pues tienen todo el sentido del mundo, en verdad Porque el TNT pasa a T4, claro Que se te vayan recargando Que se te vayan recargando como los estos Bueno, eso ya... Ahí ya te has columpido Eso ya estaría bueno Y ya está No, pues cada 30 segundos te da 1 Eso ya no lo veo, eso lo veo muy OP yo, eh Bueno, pues nada A ver, ya verás, eh En 3 días en... En Fortnite lo tenemos Sí, sí Mi idea Sí, sí, sí Ya verás Seguro que me están escuchando los de Fortnite Tomando nota Apuntando y diciendo Ostras, esto... Qué buena idea tiene el platanito este Consigue menciones de especialista en armas, infligiendo daño con armas ¿Eso qué es? Sí ¿Eh? Me han perdido ¿Será matar con eso o con mis armas? Menciones de especialista Ah, vale Pues será que cuando matas a alguien a equis distancias... ¿Eh? Gente, gente, gente ¿Qué? Un tomate Estoy a 120 metros, eh Es el hermano de Tomate Está solo, eh ¿Seguro? No veo a nadie más, por lo menos Mira, mira la puesta derecha que no haya nadie Voy a disparar, eh Vas a fallar Es fallar, vale No pasa nada Que sepas que he escuchado el tiro O sea, el dar lo has dado Bajamos corriendo Ojo, mis piñas son magistrales Sí, sí No para 21 sin escudo, 20 blancos Está yéndose al lobby con Matito Uy Espérate que me voy a llevar yo Pues me reiría bastante, la verdad Uff ¿Ha fallao? Está quieto Ojo Dispare desde la casa del centro, eh Me he metido por el lado ¿Ha muerto? Sí, sí, me he metido hasta la cocina ¿Pero tiene compis entonces? Sí Estaba yendo al media por sus compis Está en la casa, bien Está en la casa Vale, los veo, los veo, los veo ¿Y qué hace ahí tan lejos el solo? Se ha marcado una estriba 22, 3 y 22 al de la barca ¡Es un panda! ¿Quién escuro? Está buena, está muerto Vale Muy buena Otro nadando, nadando aquí Yo le he dado una, eh, y me han reventado Cuidado, déilo Ok Intenta subir Le tiro Ok Está en el cubo ese y estoy disparando Le disparo por el lateral también Uy, tienes gente cerca, tú, eh Han disparado por ahí al lado Sí, y tienen que venir Allí Está muerto ya ¿Ves? Te lo he dicho, eh Ya viste Voy para allá Estoy yendo Cubo, cubo, cubo Aquí había peces alguno de estos Toma Willy Ah, tienen mini, vale Vale Venga, tengo de todo ¿Hais pillado vosotros los peces? Sí, sí, sí Muchas gracias Juárez Por esa pedazo de prime Bienvenido a la familia Y darle ahí un pedazo de hype De bienvenida Muchas gracias y bienvenido Guapetón He pegado a mi, estoy bien Ven, no tengo minis Ven, ven a cubo, ven a cubo Eh, voy a ir a la izquierda Cuidado, quita de este Ah, vale, vale Vale, igual todos en el mismo cubo No pasa nada No pasa nada No hay problema Igual momento Es que, es que son caso aparte Es que, es que son caso aparte Estoy rusheando, estoy rusheando Le he roto, le he roto Tengo el high Cuidado con el otro Muerto uno Uno muerto Bastantes Son un montón, eh Son bastantes Uno arriba en la montaña Eh, Dale, aquí sobran dos minis En mi cubo Por su par que está desenganchado, eh Aquí, aquí Estoy en un cubo de piedra, no te veo Debajo tuyo Tiro, 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 tiro Vale Me has partido, que flipas, eh Toma He tirado a uno Lo remato, al instante Vale ¿Has rematado el tuyo, Willy? Ah, vale, es Willy, es Willy Vale Entonces, arriba Arriba, vale Me disparan a alguien Eh, tengo tres melkits y tres peces, eh No os preocupéis por zona Vale, el tío está muy arriba Ahí está Vale Estoy dando, no está tan arriba, eh Estoy subiendo, estoy subiendo ¿Quién puede llevar? Lo tengo yo, eh Lo tengo yo 30, 30, 30 Vale, azul, está sin el cubo Muerto Vale, vale ¿Quién puede llevar los melkits? Dos melkits ahí Vale, toma ¿Te dejo un P? Voy, voy, voy Vale, perfecto ¿Y tú puedes llevar los melkits, Willy? Sí Vale, perfecto Entonces, vámonos Eh, tenemos la barca, ¿no? No, creo que no Sí, 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 sí Vino un tío, ha venido en barca Bueno, llevo dos melkits y un mini Sí El panda Vale, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Yo llevo cuatro peces, eh Sí, 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 sí Yo llevo... No, Matito se va a quedar sin su win Eh, un tío ahí Meterle Me apunta, me apunta Ah ¿Dónde está? No lo veo Willy, monta 22, 22, azules Deilo, deilo, deilo Huele, huele, huele Huele, huele No puedo Vale, vamos, tranquilo Vale No lo veo Vale, está en la escalera de... Aproveito que un muñeco me va a agacharme Me va a dar en el top culete, ya verás Voy a romper los muñecos, que no use bolas Uy, perdón, no quiere celeste Me voy a agacharme Hay un poder ahí Nada, vamos a zona De esto está cayendo un drop ahí enfrente Sí, sí, ahí está Esto tiene que ser win magistrado Pero este goflet tiene que estar más calentito Ese están pegando ahí arriba No, no, yo pasaría de largo y cogería posición ¿Cómo lo veis? Pues yo es la montaña arriba Sí Un momento, un momento Esperar, esperar, esperar Eh, vale, está fuera, nada El camión, el trailer de 100 Pero está fuera Cuidado aquí, que nos van a escuchar esto Sí, sí, está liado No, 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 no Dispara así un poco Yuuu Están mirando Sube derecha, se le dispara Pues yo, madre mía, madre mía Vale Y... Vale, estamos bien Vale, estamos bien Yo me bajaría por aquí Se nos va a cerrar el punto Yo me subía la montaña casi, eh Bueno, para combo Eh, vale Esto está sin lootear, eh Vale, vale Vamos a parmear, vamos a parmear Mi pie noventa, acabo de... Es dejar su... Eh, mi pie noventa Eh, su fusil azul aquí si queréis Yo ya tengo Vale Eh... Hay un medkit aquí, eh Si que alguien... Tres minis Tengo una por llevar Yo tengo dos Vale Medkit aquí ¿Quién tenía medkit? Willy Yo tengo dos Vale Lo voy a tirar este yo Por... por... por curarme Y creo que ya... Yo me llevaría hasta las paredes, eh O va a ir bien de luz Yo es que tengo 80 de madera por ejemplo Yo voy... Te puedo dar madera, ven Yo también Tengo un Will Ah, vale, le das tú, perfecto Eh, piñas Aquí la madera, Willy Vale, eh, la pinta y luego Blanco, blanco El que te subía Willy muerto el que te subía Tengo que aquí No, me lo creo, tío Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Revivelo, revivelo, yo cubro, yo cubro Revivelo Ay, maldito muro no mato Mátale detrás, remata, remata Yo no os entretengo, ¿vale? Si tienes alguien avísame Te lo bomba, vale No, no puedo, no puedo No, no No, no Está cogiendo solo Madre mía, de verdad Si te ha presido en avisarme, eh Que no lo veo Vale, vale Está abajo, creo, eh Oigo pasos Está con nosotros, está con nosotros aquí Nos recargan Está justo abajo el todo Tienes un... Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto El bugo dice Como quería atacar mis costillitas, eh Aquí hay peces también Dos peces, eh Dándole a la G Y nada, tío Obvia manera Te cogías... Ah, yo Ah, vale He explotado dos, creo Aquí puedo Yo no puedo llevar peces, eh Yo llevo cuatro Bueno, déilo, como ya sea asunto Pues bien ¿Todo bien? Vale, en madera llevo mil Llevo mil, mil y quinientos ¿No puedes llevar el pez este? No, llevo cuatro, ya Llevo cuatro Vale, pues... Tira el sniper y ya está ¿Qué hacemos? Cogemos el... Cogemos la altura de la montaña Eh... Sí Yo iría a altura porque quedan quince, eh Ahí hay gente Ok Eh, Willy, aún te falta madera No No, yo iría... Yo iría... Yo iría a la altura esa que decís Además tenemos las tirolinas Me parece bien Quedan catorce con vida, eh Todavía Bueno, somos un montón, eh Con vida Sí Si podéis ir dejando caer balas a R Que es que tengo cero Yo tengo mil, yo tengo mil Toma Lo doy de todo, ¿vale? Porque voy sobrado Que cae todo por ahí Uuuu Vale, vale, vale ¿Queréis pillar la antena o la montaña aquí arriba? Que está más centrado Vamos a esperar ahora A ver, sí Tenemos gente que arriba, eh Diría yo ¿Qui? Esperamos aquí veinte segundos Sí, la marca... O sea, hacía... Asúmate, asúmate Asúmate, asúmate Tenemos a cuatro tíos Igual si llevan el pazo Como siempre Yo siempre Eh, hay uno aquí, uno aquí, chavales Uno solo Pero cubriros, cubriros Cubriros, cubriros Te meto, eh Treinta y cinco Tienes cudos, tienes cudos Vale, muy buena Estaba solísimo Eh, que se va a lutar la... ¿Esto qué es? ¿Tenéis una caña ahora? No Vale, pasé Hay que moverse ahora, eh Sí Voy a coger otra vez la altura Vale, están rompiendo el draw Muchísimas gracias, danicoto2005 Por ese pedazo de prime Bienvenido a la familia Y espero que te lo pases fenomenal por aquí Muchísimas gracias por ese pedazo de prime Voy a darle un pedazo de hype enorme Muchas gracias, guapetón ¿Queréis tirolina? A ver, chicos, paciencia Ahí hay gente Y tenemos gente aquí ¿Tirolina? Venga, va No se van a dar cuenta Venga, va Están pegándose ¿Eh? Tirolina, tirolina Esto va a salir muy mal ¡No! Ay, ay, ay Ufff Me han disparado Me han dado Como me dio una balada me tiro, eh Nervio de a cero Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hemos llegado, hemos llegado Por favor, ayudadme A ver, vale, vale Nos hemos jugado toda la partida aquí, eh Que lo sepáis Me voy a tirar Ostras, a Daylo la han dejado frito, eh Me han reventado Joder Tengo medkis yo, eh Vale Estamos en una zona especialmente buena, eh Muy buena, de hecho La mejor de la partida ahora mismo No me está temblando la mano, eh No, bueno, a mí me está temblando, eh Me ha temblado bastante Cuidado, Willy, que te caes Ehhh Está asustado, eh Vale, ya estoy aquí No podía Estaba nervioso Vale ¿Veis ahí abajo, no? De los palés Donde la madera Daylo, quiero su medkit, Willy Sí Quiero un medkit, por favor Ya Muy bien, Daylo, buena escalada Me van a dar una... Un hellshot más Y me matan, eh Uy, me ha dado un escalofrío, eh Los puestos los guardamos Las piedras, perdón Oye, yo tenía peces, te los he cogido Ladrones Yo no Yo no Puede ser que yo, eh Que tengo dos ahora Ah, pues sí Pues sí Vale, están aquí Aquí yo Eh, un tío aquí Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Están todos abajo He disparado y me apuntan dos snipers ¿Qué haces? Uff Pero hay snipers, ¿verdad? ¿Hago yo eso? Mira, mira, si tiene gente al izquierdo y no les dispara Ya, ya me he dado cuenta, sí Hacemos dosis esto y no tenemos ya O sea, estamos muertísimos Veintitrés, veintitrés Verás, eh No me asoman todo el rato Verás el tiro que me voy a llevar Eh, este tío sin escudo Es muy bueno De la marca Vale, ostras, como... Veintitrés Chicos El rey de la partida, eh Pero falta mag... Aquí, aquí, aquí Debajo el puente derecha Debajo tuyo, Willy Tienes uno debajo En el árbol, en el pino Vale, veo Vale, veo Vale, veo Veintiséis, veintiséis Veintiséis No le he dado ninguna Veintiséis, blanco, blanco, blanco Deilo, tú te encargas de la izquierda, ¿vale? Vale Willy, tú y yo aquí Focus El de la torre de la izquierda El vuestro está sin escudo Vale, vale Se va Se va Veinticuatro Veinticinco, blanco Pues tiene que quedar una bala, eh No, 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 no También vamos a darle un poquito de ayuda Porque... El pobre está pillando, eh Y sigue ahí, eh Muerto, muerto, muerto Veintiuno, buena No, no, no Ostras Veinti abajo Están pegándose la izquierda Eh, ¿podéis presionar? No Tengo gente debajo, tengo gente debajo mío, eh Ok Bajo, bajo, bajo Quédate tú arriba del todo, ¿vale, Deilo? Sí, sí, sí Tengo unos tines tú a la izquierda Estoy contigo, Willy ¿Dónde estás? Debajo, debajo Debajo, debajo De dirección en media hacia... Vale Eh Han cogido al compi que tumbao Se lo han llevado a rastra Pa' zona ¿Dónde están? Eh, aquí En el de piedra, ahora Chicos, yo para bajar Cogería tirolina y saltaba para abajo El tiro, eh Cuando tengamos que bajar Te damos mucho con vida, eh Estos ya no los veo Es que están... Estos son muy treizar Los de la izquierda Están naciendo túneles No veas Han gastado más metal Willy, ¿puedes subir aquí para hacer lo de la tirolina? ¿O estás bien ahí? Yo voy a bajar con la calma De hecho, debajo tenemos un drop ¿Tengo que ir debajo justo? ¿Justo debajo? En el drop de debajo Habría que bajar, eh Vale, veo el airdrop Me tiro Lo veo, lo veo, lo veo 97 Muerto Vale, te cubro Muy buena Rematado Viene misil Sin problema, ¿no? Vale, vamos a zona Viene, viene, viene Viene hacia la derecha ¿Derecha? Sí Vamos a pillar el drop y nos vamos, eh Sí Hay que ir hacia ellos, eh Estoy contigo de este Vale, lo cojo Eh... Bazoca morado, eh ¿A quién lo quiere coger? Vale Toda misil, Willy Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro Coge los misiles No puedo, no me cabe Vale, los cojo Vámonos Bazona, Bazona, Willy Vale Unimos por aquí Dos a la derecha Cuidado, me están apuntando Me pegan a mí Estoy muy alto Estoy aquí dentro de la zona, eh ¿Has pegado un misil? Están aquí atrás Me he quedado sin minis ya yo Vale Dale, sube, sube Toma tres Vale, vale, está nuestro Está nuestro Te he dado tres minis, Deilo ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí Mantengo el high, mantengo el high, tengo high, tengo high Ya está Ya veamos Ya estamos con la P90 Es de loco lo de la P90 Eh, me han reventado a mí, eh Me han reventado con la P90 también Entran, pero como Pedro por su casa, eh Nos quieren tirar, cuidado ¿Me he curado? Lo he matado a este Si puedes revivirme No, bueno ¿Dónde estás, Deilo? Lo matas igual, aunque sea pilla su loot No puedo salir, estoy en la trampa Espérate, Deilo, espérate, espérate Tiene... Tiene... C90 Y spas Te dan tres Nooo, te has pasado de largo Mierda Da igual, da igual, da igual Te quedan tres Si no, como... Han venido por aquí, que era como la peor zona para venir, ¿sabes? ¿Y Willy dónde ha muerto? O los peces Yo atrás, te quedan uno solo Yo tengo dos peces, abajo Me renta, me renta que flipas además Pírate uno y pillas el otro, si no Es lo que quería hacer y se me olvidó Arriba, eh Uno contra uno Ahí está ¿Qué lo haces, eh? ¿Eres three? Ah, que es uno solo Uno solo, si uno contra uno No lo sé